Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día Por acá ya a ponernos a trabajar para salir de el trabajo Que no les he subido video dos días porque obviamente les puse lo de la revelación de sexo Entonces para que tengan el tiempo de poder pues verlo Uy, quiero mostrarles cositas que he comprado para el baby No, o sea, no es así la gran cosa ni nada por el estilo, honestamente Pero sí les he comprado varias cositas y me han llegado varias cositas también Que me han enviado compañías que también voy a compartir con ustedes Pero ya pues después, primero vamos a trabajar Y si no me equivoco, mañana me llega el vestidor Que voy a estar trabajando con esta compañía Como les dije, el vestidor va a ir aquí Que por cierto, hoy lo que voy a hacer es que voy a ya sacar los cuadros, sacar las cosas Tener esto como listo para cuando Peter pueda pues trabajar en esto Entonces eso es lo que vamos a hacer Y como les digo, todavía necesito buscar pintura A ver cuál me gusta Este también me gusta Es raro porque todo depende de la luz del momento Pero sé que lo quiero Lo quiero a lo mejor un útil y más clarito No tan, no tan oscurito También tengo esa idea Que yo creo que se las había comentado, ¿verdad? De a lo mejor pintar la pared de como un verde Pero es un verde como bien pastelito Bien apagado, bien viejito Así, bueno viejito suena feo Pero lo digo así porque como hay un color que se llama rosa vieja O para nosotros en Venezuela es rosa vieja Es como un rosadito más apagadito Así Entonces también estoy como pensando ¿Será que lo pongo así? ¿Sabes? Cambiar el cuarto del bebé así un poquito Pero a la misma vez estoy así como que Y si llego a pintar esta cosa De verde Y me arrepiento ¿Cómo será eso? Y también Tenemos que medir esto Peter lo va con exactitud Cuando él pueda Me mida esto Porque yo quería poner dos moldings, ¿verdad? Dos moldings rectangulares Pero yo creo que a lo mejor tres Pero no, tres no Es que no lo quiero que sea tan finito Y como la pared no es tan grande Porque Voy a mandar a hacer el nombre del bebé ¿Verdad? Más o menito Grandecito Tengo que buscar para medir Entonces quiero Necesito ver Cómo va a quedar Con dos moldings Pero sí Porque tres es mucho Y se va a ver muy finito Y no sé si no me gusta No, vamos a dejarlo con dos Pero sí Entonces también quiero ver Voy a traerme unos catálogos Así como medio verdecito Y ver O no sé si comprame Como un libro así O una muestrica Y pintarlo Pero no me gustaría pintar la pared Bueno, no sé Vamos a ver Pero ahí tengo la cosa Como que será Que lo pinto de verdecito Obviamente yo quiero todo neutro ¿Ves? Es que lo pienso Y después digo No, olvídalo Carol Mejor no Pero bueno Me traigo unas pinturitas Entonces también quiero hacer eso El día de hoy Así que nada Ah, también me llaman otras catálogos Que quiero mostrarles O sea Tengo un montón de cosas Que mostrarles Pero principalmente Te les voy a mostrar Las cositas que me han llegado De Para el bebé Y para el embarazo Preparándonos y todo eso Ahorita lo que voy a hacer Como les voy a editar Pero el día de hoy Voy a enviar Las invitaciones Del baby shower Para julio Todavía falta Pero para Saben Para que Dar tiempo Aunque Son puras familias Nada más La familia de Peter Todo vive aquí Pero por lo menos Mi familia No vive aquí Creo que les había hecho Y comentado Que por lo menos Mi prima Kendra Dijo que ella No iba a poder venir Porque ella apenas Acaba de llegar De su honeymoon Entonces el trabajo Y todo eso No le da como La cosa Ni nada Lo voy a mandar A mi vecina Mi vecina es demasiado linda Ella me dijo Mándame la invitación Aunque a lo mejor No vaya Ella no vino Para mi boda Porque su esposo No es muy de Que le gusta Ir a lugares A eventos O cositas así Entonces ella me dice Que a lo mejor Si no va Ella le gustaría Enviarnos un regalito Entonces Se lo va a mandar Porque me ha estado diciendo Entonces Voy a terminarlo ahorita Porque también Como les digo Los quiero mandar El día de hoy Finalmente pues Tengo mi registración Lista Déjeme terminar De hacer eso Ponerme a editar Porque van a ser Las 10 de la mañana Para poder hacer pues Nuestra elegancia Necesito pasar así ¿Ves? Porque hice una orden De mi aceite Entonces necesito ir Sí porque sí Ya de salida A esta hora 2 y 21 de la tarde Señores Se me complicó la cosa Y eso que Estuve editando temprano Pero la cosa es que A la misma vez Estuve Tuve que hacer Un videito Repito Que es de algo Que les voy a mostrar De las cosas Que me han enviado Entonces Por eso Me tardé Vamos a ir a Ver a Pirito A mostrarles Que ha pasado Porque ya me está diciendo Que vaya Así que bueno Voy a ir a mostrarles Y también Vamos a ir Creo si no me equivoco Vamos a ir a Fundipo Y vamos Vamos a ir A comprar El color Como les digo Estoy pensando Quiero buscar otro A ver Pero si no Este Creo que me gusta Creo que este Me gusta un poquito más Porque tiene un poquito Más a lo amarillo Me gusta más Como ese marroncito Que tiene un poquito Amarillito Entonces este Se ve más así Entonces creo Que me voy a ir por ese Si no es que veo otro Por lo menos El color de la casa Donde Peter Está trabajando Nos encantó Y lo escogimos allá ¿Me entiendes? O sea no No fue de que Ay tuvimos que traérnoslo Ni nada O sea Siempre Si quieren ver un color Que se vea bien 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 Siempre traten De ponerlo en algo blanco Que sea blanco Blanco Y así es como Ustedes pues Lo van a poder notar Pero si Vamos para allá Si no tengo más nada Que hacer Vamos para el TMAX Y bueno Me gusta No sé Me está gustando Primero Estoy pensando Como que ir más A ese lugar Es porque como Si paso por allá Puedo ir a ver a Peter Y me gusta que Por lo menos TMAX Y el Ross Son como un poquito más Completo Más llenito Que los que están En Claremont Entonces Prefiero Ir para allá Y bueno El vestidito que cargo El que les mostré De Shane Amé demasiado Super ligero Refrescante Love it Así que Vamos a darle Ya pedí En este McDonald's Chicos Déjenme Me voy a parar Un momentico Para poder abrir Esta hamburguesa Y ir comiéndomela Porque ya va a llegar A 8 minuticos Pero esta Este McDonald's Me encanta Las papas Siempre están Fresquesitas Peter y yo Comimos en Georgia En un McDonald's Oh my God Todo 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 Estaba horrible Esto está Demasiado rico So good Y Es la primera vez Que te preguntan Que si quieres ketchup Normalmente ya ni te preguntan Ni te lo ponen Si tú no pides Oh my God Esto está Chalintico Este McDonald's Lo veo Siempre está demasiado fresco Y pedí un McDonald's Ya llegamos Vamos a ver Que está haciendo Mi esposo Miren ¿Se acuerdan que les dije Que Peter al final Le dijo al electricista Que hiciera La luz Ahí para La isla Así que ahí está Peter todavía anda Pintando Está pintando ahorita Los marcos de la puerta Como pueden ver ahí Y déjenme mostrarles Ya pusieron La luz del pasillo Y miren que bien se ve Ese tipo de lamparita Porque se ve así Como recto ¿Ven? O sea Es espectacular Y lo puedes cambiar de color Ahorita me va a mostrar Ya pedimos Todas 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 las lámparas Y bueno Cositas así lindas Pero sencillas Y bueno Para rentar Pues es buenísimo Y todos los cuartos Ya tienen Su ventilador Como pueden ver ahí Y también Las luces del cuarto Lo puedes cambiar de color Ya les voy a mostrar Y bueno Ya me está Esto ¿Ven? Ahí está Miren Ahí está De este color Que es azul Como azulito Y no sé Cómo se puede cambiar Ahora Ahorita le vamos a preguntar Pero déjenme Dejarlo así apagado Para que ustedes vean El ventilador Está chévere Porque ya ven Que esta casa Pues es bajita Y no puedes poner Algo tan O sea Que sobrecaiga mucho Porque hace que la casa Se vea mucho más bajito Está bien No es de mi estilo Como tal Pero Peter lo eligió Y pues No se ve No se ve malo O sea Para esta casa Me parece perfecto Y miren la ventana Que grandota Me encanta Esta ventana Mucho mucho Están súper lindas Las ventanas Pero sí Tenemos que esperar Déjenme apagar esta otra vez A ver Que la apagué Cuando lo prendes Es de este color Pero yo siento Que alumbra más Cuando es amarillo Por lo menos En nuestra casa Nosotros Lo tenemos todo De este color Que nos gusta más Porque es como mejor Para tu vista No cansa tanto Es más cozy Nos gusta Pero de seguro Estos ventiladores Tienen que tener A juro El control Y este seguramente Es puro para apagar Y prender la luz Miren Déjenme mostrarles Que me acaba de decir Peter No sabía porque La luz estaba apagada Pero ya están poniendo El drywall Wow De este que es El master bedroom Aquí Wow Entonces como les dije Bueno ya les he dicho Mil veces Pero aquí va a ir Un closet Y obviamente La puerta para el baño Peter me va a mostrar Cómo se cambia la luz Muéstrame baby El color Ah miren Ven que si tiene control Yo sabía Porque yo dije No puede ser Tiene este color Tiene tres tonalidades Este que es más azul Este que es un poquito Más warm Y este es súper warm Wow Baby Es muy rápido Dice que Que es súper rápido A ver Por lo menos Ya tiene ventilador Y no se está muriendo Tanto de calor Peter, ¿por qué te abrías? Y lo bueno es que Como estos son cuartos chiquitos Alumbra O sea Se siente rico ¿Sabes? Wow Wards Súper silencioso No como el de nosotros El de nosotros En todos los cuartos Tienes que dejarlo Prendido por Un tiempo Y deja de sonar Las instrucciones te dicen Que tienes que usarlo Por un tiempo Sí Estas son súper calladitos Y este Y este a ver Ponle todo Todo, todo, todo Todo lo que da ¿Este no es todo lo que da? Creo que sí No creo que sí Y obviamente se ve oscuro Porque él tiene las ventanas tapadas Pero ya los puedes abrir Baby, ¿verdad? Pero para taparlo del sol Porque el sol está Horrible, horrible, horrible ¿Ves la limpieza? En eso es lo que él anda Pintando todas Bueno, ya les dije Esto de las puertas A ver, cambia la luz Del hallway ¿Tú me dijiste que tú sí? No, ese tiene un switch En el top Tienes que ponerlo En el top Oh, ok Este tú lo cambias En el Arriba, dice él El color, ¿verdad? Sí Nice, pero me gusta, ¿verdad? Sí Entonces, la cocina Va a ir igual a este ¿Por qué no pusieron El ventilador De aquí afuera, baby? Entonces, no es hot Aquí Sí, porque Estamos fijando Algunas áreas Estamos fijando Las pendientes Esta área Estamos fijando Y luego tengo que repartir Por eso no pusieron El ventilador aquí Porque hace mucho calor Miren la pinta De mi esposo Un hombre trabajador Mis zapatos muy lindos La gorra Pero estamos en el Home Depot Vamos a usar el baño Necesito utilizar el baño Y venimos Ay, mira Voy a comprar un papel de papel Los de aquí son buenísimos Aquí están las pinturas Vamos a ponernos a buscar Yo traje los míos Porque Este creo que me gusta más Que este, creo Pero vamos a ver Si encuentro uno Entre el medio Y vamos a ver también El verdecito Miren, estoy viendo el verde Acuérdense que en cámara No se aprecia tan bien Pero sería como un verde así Déjenme ver si hay uno más A lo mejor un tilín más clarito Y lo voy a llevar a la A la parte blanca A ver cómo se ve A ver este Este también Ven Pero les digo No me quiero después Como que Arrepentir Que vamos a llevarlo A la cosita Esta blanca Este Es un tilín No Que vamos a ver Aquí tengo de café Este otro que agarré Dejen ver Los de aquí A ver cómo Cómo están Miren, así se ven los verdes En algo blanco Me gusta este Pero quiero ver otro Un poquito más palidito Y así se ven estos En la pared Estos son un poquito más claritos Tengo que esperar A que venga Peter A ver Qué dice él Ya llegó Pirito Pero dice que no sabe ¿Qué no sabes? ¿Te gusta verde o no? O nude A mí me gusta el verde Pero me siento Que voy a regretarlo Ven Ustedes piensan Que yo no lo dejo Escoger nada Él escoge Pero Tenemos mucho nude Oh my God Baby Él dice que tenemos mucho nude Oh man Está ido ¿Sabes cuál fue? No Está ido Ok Déjenme hablar bien con él Y ya les digo cuál decidimos Y bueno Aquí está toda la variedad De pinturas Que puedes elegir Pedimos una prueba chicos Porque no quiero embarrarla Y después arrepentirme Porque esto no es algo Que tú puedes devolver Y esta es de la marca De Bear Ya agarramos La muestra chicos Es de la marca De Bear Y bueno Mañana lo vamos a pintar A ver ¿Estás emocionado baby? Oh yeah No, él dice que él quería azul ¿Verdad? Azul marino Ah, es este baby Es este Este es el molde que yo quiero Esto no va a funcionar Esto va a ser algo Que es plato ¿Eso no es plato? No, eso va a ser en un cilindro Ah, ya hay más baby Sí, entonces tienes que elegir El diseño que te gusta Probablemente sería algo Como este Porque la otra vez Vimos así ¿Ves? La otra vez es plato Así que podemos Estapelar a la pared ¿Ves? ¿Vamos a estapelar O si nos aglúas? Sí, probablemente Aglúanlo y agregamos Bueno, déjenme ver rapidito aquí Porque es que hay mucho baby Oh my goodness Hay demasiados Y el Peter dice que es este Que parece un mini baseball Y sí, es este Esta es la mujer del hombre Por eso ya te dije Yo quiero el de wood De este Y como lo vamos a pintar Esta es la mujer del hombre Ya le tomé la foto Llegamos aquí a Flor and Decor Porque Hay que comprar ¿Qué baby? Algunas cosas Algunas cositas Así que Voy a comprar Unas windowsill Así que Aparechando que estaba Pues al lado Esta zona es lo máximo Tiene de todo T.M.I.S. Road Y todo queda 5 o 10 minutos Demasiado 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 chévere Piso y decoración Aquí está Madera Madera Y Cerámica Cerámica Miren, le digo a Peter Que me gustaría Que en el Porsche Tuviésemos un piso así ¿Verdad? En vez del Cemento Pero este se raya Demasiado Así que para un Porsche Pues No se puede Pero es bonito Como para afuera Rústico así Se ve súper lindo Pero venimos a ver esto Que esto es lo que va En las ventanas ¿Saben? Miren, este es para el chiquito Yo le estoy diciendo a Peter Él quiere poner de este Pero si tú pones de madera Son más económicos Pero para renta Dice que Con el agua Con el agua Se dañe Y eso Entonces para el chiquito Entonces para el chiquito El precio está bien Pero para el grande Este Entonces necesita 4S ¿Esto va a estar en tu carro? Sí 4S Y del chiquito ¿Cuánto necesita? Ah, yo creo que ya compró el chiquito Me gusta cuando hago diligencias con mi baby Por eso lo vine a visitar ¿Cuál es la baby? Dios mío, chicos Este sol ¡Quema! ¡Quema horrible! Dios ¿Sí cabe, baby? Tú puedes apuntar más Sí, pero voy a caminar Ya va que vamos a ver Cómo metemos esto Porque está muy largo Ya llegamos a la casa Peter va a bajar ¡Ay! ¡Venme a mi perro! ¡Venme a mi perro! Va a bajar las cosas Y este fin de semana Vienen a poner el techo Se me había olvidado decirles Cambiarle ese techo Y va a ser como No va a ser negro, negro Como en la casa nosotros Sino como el de Orlando Que es negro Con un tilín de gris Porque así de esa manera Entonces No se ve viejo tan rápido Estoy grabando aquí Con la otra cámara Chicos Porque mi cámara Se quedó en el carro Y no quiero caminar Pero déjenme les muestro Las cositas que me estuvo llegando Voy a empezar por esto Porque ya lo abrí De la marca Mom Cozy Y este es un portabebé Dice ahí Un baby carrier Esto ellos me lo estuvieron enviando Y la verdad Súper feliz Súper agradecida Porque Mom Cozy Es una marca muy conocida Sobre todo en esta industria De cositas de bebés Aquí está mi portabebé ¡Venme qué bello! Está súper lindo Yo lo quería Color y todo Yo lo quisiera Color cremita Color así Cafecito Beige Pero También soy una persona Como bien consciente De las cosas Y Pero a la misma vez También soy una persona Que soy muy consciente De las cosas Y por lo menos Imagínense uno de estos En color beige Para un bebé Y de paso esto Es algo que es muy útil Para salir Y todo eso Y en la calle ¿Cómo se ensuciaría Esa cosa De beige O color cremita Porque era un color cremita Como mi vaso? Entonces yo dije No Y aparte También me gusta Pensar en que Peter También pueda utilizarlo Y no que él no pueda utilizar El cremita Obviamente sí Pero ustedes saben Que él ama el negro Y siempre andaba vestido de negro Entonces nada También lo agarré Por esa intención Pero sobre todo Para que no se ensucie Así que este es un baby carrier Que se me sigue en Instagram Por supuesto ya vieron Que se lo estuve mostrando Este está increíble Ahorita voy a tratar De meterlo nuevamente En la caja Y si no cabe Ya lo voy a empezar a guindar Oh y el color Que al final Agarramos Que por cierto ¿Saben qué? Luego me recordé Que no agarré Papel absorbente Y el papel absorbente De allá me gusta bastante Es muy muy bueno Pero el color que agarré Es Este No me gusta Pudiese ser a lo mejor Hasta un poquito Más pastelito Pero I like it I like it Y es de la marca De Bear Que Bear es una marca Muy muy buena De pintura también Y se llama Urban Nature O sea Su nombre lo dice Naturaleza Urbana Se llama en español Y la verdad es que sí Es súper refrescante Súper lindo Y les digo que pues Yo tenía siempre Como eso de Si pintarlo cafecito Al principio dije cafecito Y me traje todos los colores cafecitos Pero siempre tuve esa idea Y dije ¿Sabes qué? Hoy vamos a ir a ver Vamos a ver si me gusta Si no me gusta El verde Y creo que Lo estoy amando Love it Como para darle Como algo más fresquecito Al cuarto del bebé Y algo que sea pues Totalmente diferente Porque pues Es para el cuarto del bebé Entonces nada I love it Love it Love it Este es el color Me encantó Así que Mañana voy a tratar De pintar Una pared A ver cómo se ve Y si me gusta Pues Peter dijo Que él iba y compraba La pintura Porque como él está Bien bien cerca De por allá Pues dijo que aprovechaba Bueno Déjenme empezar Con los cuadros Porque ustedes ya saben Que al final Terminé comprando Los cuadros Bueno No sé si saben Creo que no estuve grabando Pero si al final Terminé comprando Los cuadros Agarré Este El del monito Ustedes saben Que al principio El del monito No era mi favorito Y les puedo decir Que se los muestro A todo el mundo Y todo el mundo Al que más ama Es el del monito Porque dice que tiene Una carita súper linda Peter Ayami Mi mamá Mi cuñada Aman al monito Y bueno Ya saben El elefante Y bueno La girafa A mí me hubiese encantado Que los tres fueran Del mismo tamaño Pero no importa No pasa nada Porque mi idea Es poner los dos grandes Grandes Y el del medio Pues que se vea más chiquito Y se va a ver lindo A la misma vez Solamente que Pues si me hubiese parecido Pues mejor Si fueran del mismo tamaño Este día pues No les estuve grabando Así que pues No los llevé conmigo Pero pasé a Ross Y pasé a TJ Maxx Y miren Este lo compré En TJ Maxx Miren que belleza Este está lindo 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 Y según Es de algodón orgánico Si yo puedo encontrar Cosas de algodones orgánicos Lo voy a comprar Con tal que me guste Y sea de mi estilo Lo voy a comprar Y este Una monería Una cosita espectacular Y ustedes saben Son de mis tonalidades Este me encantó Porque tiene el botón así El de atrás Es un color simple Pero me gusta Que tiene como unas rayitas Y el último Es Son nubecitas Está espectacular Divino 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 Y Este set costó Apenas Costó 10 dólares Apenas Imagínense O sea vale Demasiada la pena Yo si les voy a decir una cosa Uno pues Al principio se dice Ay me voy a volver loca Comprando todas las cosas Y quiero todo esto Para mi bebé No sé qué No sé qué Yo personalmente No tengo como esa mentalidad Mi mentalidad es más que todo Pues comprar cositas Que ellos utilicen En el momento Y que no sean De las cosas más caras Porque los bebés Pierden las cosas Demasiado rápido Entonces yo personalmente Estoy comprando cositas Más como de 3 Ah este de 3 a 6 meses Bueno este lo agarré De 3 a 6 meses Pero estoy tratando De buscar que si Cositas de 0 a 3 A lo mejor de 3 a 6 También Y unas que otras Muy lejanas por ahí Newborn Porque los bebés Apenas nacen Son chiquiticos O bueno Hay unos que nacen grandes Pero Lo pierden de una vez A lo mejor sí Por si el bebé Es más pequeño Obviamente eso No lo sabemos Hasta que Estemos más cerca Pero este está súper lindo Y en mi registración Yo tenía este set Espectacular De la marca de Carter Voy a tratar de ver Si encuentro cosas En la marca de Carter Porque me gustó mucho La calidad De cómo son las cosas Y estas son pijamitas Aquí en inglés Le dicen onesie Pero son pijamitas Para nosotros Y está lindo Tiene su cierrecito Que es buenísimo Para cuando son bebés Bebés Cambiarlo Y el de atrás Y tiene por acá Unos dibujitos Bien lindos Y aquí este Es de rayitas así Y bueno Es diferente No es como Este que tiene un cierre Este no tiene cierre Es por aquí Por la parte de abajo Nada más Y está Espectacular Este sí lo agarré Bueno Este es el único que había Lo agarré de 3 meses Y hice ahí Ya estoy aprendiendo Bastante sobre ropa Al principio pues Estaba súper perdida Y este costó 7.99 Y yo lo tenía En mi lista Pero de la página De ellos Y estaba en 14 o 15 dólares Algo así Y también Estuve agarrando esto No es que agarré Nada La gran cosa Y bueno Agarré esto Que está súper divino Cuando lo vi Yo dije Lo necesito En mi vida Primero que nada Son ositos Segundo El color Es de mis colores Y lamentablemente Lo único malo Por lo menos En esas tiendas así Cosas para niñas Hay un montón Pero para niños Es muy difícil de encontrar Y este lo agarré en rojo Y me costó apenas 5.99 Está lindísimo Lindísimo Para roparlo Para dejarlo aquí En su cuartito Y así Y el color pues De mis tonalidades También estuve agarrando Pero esto ya fue en warmer También voy a comprar La cremita Estos son bolsitas Para guardar la leche Para hacer mi banco De leche Por supuesto Voy a seguir comprando más Pero bueno Eso fue lo que agarré Y déjenme Moverlos hacia allá Y bueno Por allá les voy a mostrar Ahorita Lo otro que me llegó Porque me llegó El bouncer Que no sé cómo se llama Ese en español Pero ustedes me van a decir Ahorita Y bueno Aquí me llegó esto Que es de Amazon Yo no sé cómo se llame Esto en español Pero es un bouncer Que ahorita lo vamos a abrir Pero les quiero mostrar Aquí también Por cierto Aquí ando yo Disculpen el desastre Que hay por ahí Ayer me hice las uñas Y tengo que todavía Limpiarlo Pero aquí ando yo Con este vestidito Que bueno Ya saben que me lo envió Shane Esta es espectacular Me encanta Me encanta Y aquí está Bebecito Y mami Que yo creo que está Como de este lado Porque lo siento duro Para mí que está Como sentado De este lado Porque lo siento duro Pero me estuvieron enviando Miren De Baby Brisa Que por cierto Baby Brisa Es una marca Súper conocida También en productos Para bebés Y yo justamente Tenía esto En mi lista En mi registración Como me lo enviaron Ya lo saqué Pero tengo otras cosas Que también quiero Y tengo en mi lista Que también lo quiero Pero está divino Divino que me lo hayan Mandado Y si se preguntan Esto es para Esterilizar Las botellas De los bebés No solamente botellas También los chupones También si tú Utilizas cualquier cosa Para sacar Extraerte tu leche También lo puedes meter ahí Para esterilizar Y este es el modelo nuevo Porque es el que se esteriliza Súper rápido Como pueden ver Dice super fast Así que está increíble No puedo esperar Para probarlo Que por supuesto Tengo que hacer un video Así que ya lo vamos A estar probando pronto Lo que pasa No tengo los teteros Chicos Y los teteros Que yo quiero utilizar Son teteros de vidrio Y está literalmente Sold out En todos lados O sea Todos lados Está sold out Pero bueno Déjenme abrir esto Rapidito Y mostrarles Para ver Cómo se ve Terminé armándolo Chicos Miren qué lindo Qué belleza Al principio Algo que no me gustaba mucho Era la tira esta Que es gris Y yo dije Ay no me gusta Esta tira Que sea gris Pero luego Me puse a pensar Que es lo mejor Porque normalmente Estos colores Siempre te vienen Con blanco Y al final El blanco Tú de tanto tocarlo Y tienes la mano Mugriente Y tocarlo Y tocarlo Y tocarlo Se pone feo Mugriento Y no es algo Y no es algo Que tú puedes sacar Como tal Y limpiar Cambio el gris Lo disimula bastante Eso era lo único Que al principio No me gustaba Pero como les digo A veces me pongo A pensar mucho En también Comprar cosas Que no puro Porque sea lindo Pero o sea Que sí sea lindo Y sea de mi estilo Pero también Que sean cosas Que sean útiles Al final O que sean fáciles De cuidar Que sean fáciles De X o Y razón Saben Pero me encantó Y me encantó Que esto Tiene la ilusión De madera Pero es de metal Y bueno Tiene No se mueve Ven No se mueve Porque tiene unas Tiene cositas pegadas Ahí para que se pegue Al piso Está muy chévere Y si tú lo quieres bajar Le aprietas aquí Estos botones De aquí al lado Y se baja Está muy lindo I love it Love it Love it Love it Y bueno chicos Ya vamos a pasar A despedir de ustedes Porque bueno Vamos a hacer las 9 de la noche Voy a prepararle Hacerle la comida Peter O sea ya está lista Pero recalentárselo Y pues echarme un baño A descansar Mañana es un nuevo día Mañana vamos A pintar Señores Se supone que Él debería ponerme Primero el molding Pero bueno Lo podemos pintar Y después me pone el molding Y después lo volvemos a pintar O sea pintamos el molding Por cierto déjenme comentar Pero chaval Que lo estoy viendo Con mi vestidito Miren yo Saben que yo siempre he tenido Estas cositas aquí De los dos lados Yo lo tengo Es como que Si me hubiesen operado De algo Me hubiesen sacado Borditos Que se yo Pero no Siempre lo he tenido Es como una marquita De A lo mejor de nacimiento Yo creo que mi mamá Me dijo que ella también lo tenía Y bueno con el embarazo Chicos Las cosas se te pigmentan O sea se te manchan Por lo menos eso Sus punticos Se me pusieron oscuro Y se me nota más Antes obviamente Ustedes ni pendientes Ni nadie se hubiese dado cuenta Pero ahorita es algo Que es muy 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 notorio Es por los dos lados Y me da risa Porque le digo a Peter Que la gente va a pensar Que yo me operé Me saqué gorditos Que se yo Pero no En realidad es de nacimiento Y están pigmentados Al igual que los sobacos Espero no tener pelo ahí Pero los sobacos También se pigmentan Porque yo no los tengo así Bueno solo les decimos sobacos Yo sé que hay muchas cosas Que se ríen Pero mis axilas Por lo general son blanquitas Y bueno las tengo pigmentadas Pero es algo muy normal Y es parte del embarazo Chicos No a todo el mundo le pasa Hay personas que sí les pasa Hay personas que no les pasa Igual que la raya Que yo ya tengo aquí en la barriga No a todo el mundo le pasa Y hay personas que Les salen ya como con el tiempo A mí me salió Muy 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 rápido Muy muy temprano Y bueno todo esto tiene que ver Con cosas hormonales Y del embarazo Y todo eso Yo personalmente Pues no estoy preocupada por eso Hay muchas personas que pasan Como por ese proceso Que el cuerpo le cambia Que esto y lo otro Yo de verdad No lo he pasado Yo lo estoy disfrutando Me gusta la verdad Y no es Estas son cosas que Yo sé Que se van a quitar No es algo que Oh se me manchó Y se te va a quedar Por el resto de tu vida No Ya cuando pase el embarazo Y el postparto Y con el tiempo Se va como aclarando Y así Entonces Por si lo han notado Si señores Tengo eso Pero es como una marquita Que yo tengo ahí De los dos lados De nacimiento Que pues Se me pigmentaron Pero bueno Me despido chicos Gracias Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso me ayudará muchísimo Les mando un besote Gigan donde quieran estén Y nos vemos En un vlog de mañana Bye